El Ministerio de Telecomunicaciones se registró casi 90.000 contactos ciudadanos a través de la plataforma tecnológica que habilitó el pasado fin de semana tras el anuncio del primer caso del coronavirus en nuestro país. Según el ministro del Ramo, Andrés Michelena, esto forma parte del Sistema Único de Atención Médica Ecuatoriano que se iba a presentar en mayo. Gracias por ver el video. Normalmente la plataforma tecnológica recibe alrededor de 7.000 llamadas, pero con el anuncio de los primeros casos confirmados de coronavirus, el fin de semana se registraron 38.762 llamadas. De ese total, 19.000 presentaban síntomas relacionados con el virus. Sin embargo, solo 66 casos están siendo monitoreados y en observación constante. No queremos que los centros de salud se abarroten de ecuatorianos sin que presenten las condiciones necesarias para ser atendidos por un médico. Este sistema que además nos ayuda a poder identificar y monitorear desde dónde están saliendo también las llamadas. También se anunció la implementación de la plataforma recursos2.educacion.gov.es y la línea telefónica 1833-8222 para solicitar información relacionada y que quienes se ausenten por motivos de salud no pausen su aprendizaje. Según el ministro del Ramo, Andrés Michelena, en esto se viene trabajando hace seis meses como parte del Sistema Único de Atención Médica Ecuatoriano, que unificará los sistemas de salud pública, IES, ISFA e ISPOL, pero que se puso a disposición de la ciudadanía con antelación para combatir esta emergencia. El presidente en mayo lanzará el Sistema Único de Atención Médica Ecuatoriano, justamente busca unir. Los cuatro sistemas van a funcionar en una sola plataforma. En Quito, María Mercedes Granda, Telerama Noticias.